Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el jueves de Mayor. Son las 8 con 41 minutos y ya está con nosotros Don Alberto Mayor. Señor Mayor, qué gusto escucharlo. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Don Rafa Cabada, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo va la vida al otro lado del planeta? Charco. Aquí ya atrasado para almorzar. En ese continente ya están en horario de almuerzo. Por supuesto, por supuesto. Es el adelanto, el adelanto. Muy bien. Oye, ¿cómo se ve desde ese otro lugar del planeta lo que ha ocurrido acá en estos últimos días? Bueno, todo lo ha vinculado con el tercer retiro. También la teleserie del Tribunal Constitucional que tú nos habías adelantado parte de lo que estaba ocurriendo ahí al interior de ese organismo. Y las consecuencias que va provocando. Algunos están planteando ahí que se ha visto reforzada la figura de Jasna Proboste con todo lo que ha ocurrido. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que, bueno, lo que pasó en el Tribunal Constitucional es independiente de que políticamente se entiende por qué ocurrió y se le asigna una probabilidad que haya ocurrido. Es en términos estrictos, si uno trata de verlo así como en la lógica, insólito. O sea, el balde de agua fría para el gobierno es enorme porque ellos llegan con un documento que ya estaba en la práctica aprobado. Porque como ellos habían mandado para el segundo retiro todo un requerimiento al Tribunal Constitucional, del cual el Tribunal Constitucional le había fallado a favor de ese requerimiento, donde establecía directrices en el fondo. Donde en el fondo decía, construía una especie de pequeña constitución para este tema de los retiros y todas las cosas que tengan que ver con proyectos que involucren meterse en temas de dinero, de las pensiones y otros tipos de temas desde el Congreso. Y por tanto, había todo un diseño que estaba muy cuidado. Y por tanto, este documento era un documento que simplemente venía a ratificar lo que ya se había aprobado. Bueno, sencillamente lo pierden, lo pierden con mucha intensidad, fuertemente. Se les desarma, incluso consiguiendo votos de los que técnicamente son los enemigos de María Luisa Abrama adentro. O sea, incluso consiguiendo esos votos les va muy mal. Y se desarma por completo, se revela así la debilidad estructural del gobierno que estaba apostando los lugares donde tenía poder. El Tribunal Constitucional, uno de ellos. Entonces, lo primero es que efectivamente el Tribunal Constitucional ya no está en condiciones de seguir siendo el sostén del proceso por parte del gobierno. Y eso ha quedado completamente claro y para el gobierno se le va una herramienta importante. Luego, como era previsible, y eso sí era muy previsible, esta semana ha sido particularmente difícil y probablemente, aunque no de una manera muy álgida, no en forma de una gran presencia del conflicto social, que la ha habido, pero no a las intensidades que han habido en otros momentos, independiente de eso, sí ha sido una semana particularmente nociva para el poder del gobierno. O sea, es una semana, yo diría, que es la semana más débil del gobierno en toda su historia y es la semana más débil de todos los gobiernos de la post-dictadura en Chile que ha existido. Una semana donde sencillamente mirar para el lado, tratar de mirar el reloj para ganar tiempo, es lo único que el gobierno puede hacer. Y tratar de esperar que pase algo, una luz cegadora, un disparo de nieve, que cambie la historia. Porque de verdad la situación es muy distópica, muy distópica, ya no por lo que pasa afuera, que eso es lo más terrible. Cuando tú tienes un conflicto afuera, bueno, tú dices, ya tengo que apertrecharme, construir mis armas, sacar las cosas que más me sirvan, qué sé yo. Pero el problema es cuando tienes el problema ya adentro, adentro con la tropa inerme, desmoralizada, donde en el fondo tu siguiente acción es quemar las naves para decirle no se pueden ir porque están fregados. Y lo único que te queda es eso. Entonces es muy complicado. Y en tercer lugar, efectivamente, yo creo que es muy interesante el punto de Proboste, porque ya es la Proboste, muestra cómo desde la institucionalidad y desde el sistema político, más bien con una acción permanente pero silenciosa, se puede, sin que le vaya a procurar demasiadas rentabilidades probablemente, pero se puede trabajar con una rentabilidad razonable. Se puede trabajar creciendo todos los días un poquitito en tu capacidad de gestionar y administrar el poder. Y esa demostración es una demostración muy interesante porque todo lo que estamos viendo en general son nombres y personas que, para poder crecer, tienen que estar permanentemente impugnando, destruyendo, atacando. Y de repente vemos una persona que se para en una oposición tal que entiende que en una de esas a nombres como el de ella les puede tocar un rol eventualmente. Y entonces se disponen a construir las condiciones para eso y lo hace bien, independiente de que vaya a ocurrir o no vaya a ocurrir, lo hace bien. Que logra unir a la oposición en cierta medida, ¿no? Por lo menos a lo que vimos en estos días. No sé si se puede hablar de que esto vaya a ser una unión que vaya a perdurar, pero por lo menos es lo que vimos en estos días. Claro, ordena la oposición, la ordena en el marco de la institucionalidad, que no es poco, asume poderes derivados de su cargo, cosa que también es cosa que muchas personas no han logrado hacer en todo este proceso, partiendo por el presidente de la República. Entonces, va construyendo con delicadeza, con cuidado, con prolijidad, y además, cuando tiene que ir un poco más adelante, en vez de impugnar y discutir, va y dice, bueno, dado que este proyecto que está avanzando, nuestro proyecto del tercer retiro va avanzando, y dado que el gobierno ha presentado otro proyecto, entendemos entonces que esto puede ser un cuarto proyecto de un cuarto retiro. Y le hace una jugada al gobierno donde le dice, mire, usted acaba de mandar el proyecto de cuarto retiro, y los deja sin... Esos juegos son muy valiosos en política, porque no estás permanentemente diciendo, no, es que no puede ser, y en la crítica, que se hace en lo que va, y dice, mira, no, así lo veo yo, y usted mismo lo está armando así, le cuento. Es interesante. Claro, pero a ver, sí. ¿Quién te trajo hasta acá, digamos? Y yo he analizado esto, me gustaría saber cómo lo ve usted, don Alberto, pero esto viene desde una de las bases fundacionales del sistema chilensis, en todo su aspecto. Cuando le dijeron a la gente, ¿sabe qué? Vamos a solventar eso con sus ahorros en la AFC. Es decir, usted va a pasar la crisis con su plata. La gente dijo, con todo derecho, digamos, bueno, la de la AFP también es mi plata. Y esa línea argumental nació en el gobierno. Esa línea de pensamiento refuerza, para mi gusto, una de las tesis que tú has repetido bastante aquí, que Piñera suele jugar muy bien en el metro cuadrado, pero se pierde para dar un pase largo, que no sabe mirar la cancha en su totalidad o ver la mirada estratégica debería tener todo estadista. Sí, a ver, y se pierde en general en todas las jugadas que tienen algún nivel de complejidad. Es un jugador que efectivamente entiende las oportunidades, por supuesto, pero las oportunidades a veces son ácidas, o sea, son un ambiente ácido, un ecosistema en el cual tú puedes ganar y al mismo tiempo puedes construir tu derrota. Entonces, esa es la situación. Ahora, sí, yo creo que toda la lógica de esta crisis es la lógica de la propia operación original de las mismas argumentaciones de quienes las defendían, y eso es explícito. O sea, señor, ¿cuál es la ventaja de este sistema? Es que la plata es suya. Bueno, pues la quiero. Hay una urgencia mundial, estamos todos de acuerdo, y la quiero. Se acabó. Si es mía. En último término es mía, hay una serie de recuerdos, salvaguardas, puedo entenderlo, pero en este caso no me jodan, o sea, es mía. Entonces, empiezan a surgir las mismas argumentaciones que se usaban para decir no a ciertas cosas, se usan para decir que sí a ciertas cosas. Eso es bien importante porque la mayor parte del colapso que vive el gobierno no es un colapso gubernamental, el gobierno viene a ser la última etapa de un colapso que es un colapso del modelo de sociedad y de la lógica de operación de ese modelo. Eso es lo que hace rato viene en estado crítico. Por eso, cuando aparecen estos comentarios que han hecho Briones y otros, a partir de este neologismo de los indignólogos, la verdad es que el problema de ese neologismo es que desconoce el elemento central, que es el hecho evidente, pero evidente y sistemático y comprobable científicamente, o sea, en términos de datos, de la decadencia y la incapacidad de dar una respuesta política a esa decadencia del orden normativo, del orden social, del orden económico que se construyó en Chile en los últimos años y que sencillamente no ha tenido respuesta y se sigue sin dar una respuesta. La razón por la cual el gobierno termina por caer es porque tampoco da una respuesta y sus respuestas son las respuestas más básicas que el Estado puede proveer, que es, por ejemplo, reprimir personas, decirle que no a todas las cosas y finalmente tener que ceder a última hora de mala gana y diciendo que no se cedió, además mintiendo. Entonces, en medio de eso, ese es el escenario. Entonces, efectivamente, esta es una crisis muy clásica, muy clásica, muy profunda, no siempre son tan profundas, pero es muy clásica. Las crisis clásicas son aquellas crisis que nacen, o sea, que se desarrollan justo en el lugar donde habían nacido como oportunidad, como desarrollo, como desenvolvimiento de una idea, en ese mismo lugar, y toman la forma de una tragedia normalmente. Por eso la historia está llena de estas crisis que, al narrarlas, son fantásticas. Si uno narra esta crisis, esta crisis es fantástica como narrativa. O sea, el hermano de Piñera a quien él odia, clásico argumento chexperiano, a quien no odia, inventa las AFPs que soportan el sistema. Piñera ama el sistema, pero odia aquello que hizo su hermano, que de alguna manera le significa una honra a su hermano, y que es la arquitectura del sistema que lo ha hecho millonario a él. Y finalmente, al odiarlo, no puede evitar tomar todas las decisiones para que ese sistema muera. Muera entonces así la obra de su hermano, pero muere también la de él en el camino. O sea, es una obra fantástica. La tragedia griega, es griega. Totalmente. Es totalmente. Yo casta. Claro, porque cuando las élites son muy cerradas y son muy pequeñas, la lógica de la tragedia es muy simple que ocurra. Claro. Se requiere poquita gente para que la tragedia sea bien trágica, porque si uno se lo fregó a uno a un desconocido, le pasó algo con algo que inventó uno por allá, no hay tragedia. O sea, la gracia es que seamos parientes, la gracia es que... Sí. Sí. Es que me quedé pensando en eso, de si acaso se puede pensar en que se avanza hacia la muerte de las AFP. Por dos cosas. Uno, este concepto de que la principal solución que ha habido hasta ahora para la gente, o lo que se ha convertido en el centro de esta suerte de casi de batalla épica, tiene que ver con tus propios fondos, con la plata que tú has ahorrado. Esa conciencia de que yo podría ir en contra, a lo mejor, de esta idea de establecer una suerte de fondo común donde puedan ir las pensiones de todo el mundo, porque qué pasa si después hay un problema, una catástrofe, un terremoto, y la gente quisiera nuevamente recurrir a esos fondos, y ya no tienes una cuenta individual, sino solamente una cuenta común para todos. Y lo otro, si acaso pueden morir pensando en que la maquinita, por así decirlo, sigue funcionando, independiente de que se vayan sacando los fondos, y lo que tiene que ver con las utilidades va por otro camino, que son las comisiones que se cobran, que no se cobran a la cantidad de dinero que tú tienes ahorrado, sino que es algo que se paga fijo mensual todos los meses, sí o sí, independiente de lo que pase con el resto de los fondos. Sí, a ver, yo tengo muy claro el qué, pero no el cómo. O sea, efectivamente, esto no cabe ninguna duda que es la muerte del sistema de FP, tal como lo conocemos. Si algo de capitalización individual logra sobrevivir en el tiempo, es algo posible, y más bien va a depender de la habilidad política de los actores. El problema es cuando los actores que quieren que se muera en la FP, lo único que dicen es que se muera en la FP y no presentan al frente una cosa que sea robusta. Cuando el acto se convierte en ritual, solo ritual, la mayor parte de la población dice, bueno, me parece muy bien el rito, porque yo también las odio, pero no me parece muy bien que no tenga una respuesta política al problema. Entonces, depende mucho de eso. Pero si a la gente le dijeran, mire, porque la verdad es que hoy día, ¿qué va a terminar pasando? Que el 30, 35% de la población ya no va a tener fondo, que otro porcentaje bastante grande va a tener un fondo que en realidad se traduce igual en el ingreso mínimo, en la pensión mínima garantizada, como máximo. Y entonces va a quedar un grupo de personas que va a tener entonces la posibilidad de pensionarse a través de la capacitación individual, pero además en un monto muy mediocre. A todas esas personas, eventualmente una oferta de un sistema de reparto que se ponga sobre la mesa y se vea cuánta plata podría implicar, podría ser que efectivamente digan, no, yo estoy dispuesto a irme al sistema de reparto. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con esta plata? Y ahí entonces se abre una serie de discusiones. Si tú tienes la astucia para decirle a la gente, mire, nosotros vamos a pasar esta plata, ante la presentación siempre de un proyecto de emprendimiento, alguna clase de proyecto que permita efectivamente tratar de que las personas innoven, hagan su propio negocio, en fin. Bueno, y con asesoría, bueno, puede ser una idea que motive y que sea dentro del modelo. ¿Me explico? O sea, efectivamente es dentro de la idea de que todas las personas pueden ser emprendedoras, por ejemplo. Entonces, depende de cuál sea la oferta, el cómo se va a dar esta muerte. Así como está yendo, la muerte se está dando por lo que se llama hemorragia. Tenemos una hemorragia, no la logran parar, cada vez la hemorragia crece, crece, crece más, y cada vez los signos vitales del sistema son menores, pero al mismo tiempo la injusticia se hace mayor, porque lo que dice Patricia, además es cierto, efectivamente al final las AFP este año, en medio de su propia muerte, van a ganar lo mismo que han ganado siempre. No va a cambiar en nada. Entonces eso va a generar mayor malestar. Las AFP están en una combinación de acciones. Yo creo que ellos están muy equivocados porque de alguna manera saben que tienen que salvar los muebles y nada más que los muebles, pero al mismo tiempo se comportan como si pudieran salvar el sistema completo a punta de negativas. Eso se conoce como estupidez normalmente. Me quedo con eso. Don Alberto Mayor, 8.58 minutos. Muchísimas gracias por este contacto con Radio Sonar. Muchas gracias a ustedes. Que estés bien, Alberto. Disfrute su almuerzo. Un abrazo. El almuerzo, sí. Gracias. Gracias.